¿Quién te ansiosas tú y el amor? Regárrate en el corazón, sí, jamás pensé que sucediera así Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz Jamás creí que me iba a suceder a mí, por fin lo puedo sentir Te conozco y te reconozco que por fin sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro Y por fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era Te entregaría mi voz a cambio de una vida entera Pero tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo No he parado de pensar Hasta dónde soy capaz de llegar Porque mi vida está en tu alma y en tu boca Me he convertido en lo que nunca imaginé Has dividido en dos mi alma y mi ser Porque una parte va contigo Aunque a veces tú no lo quieras ver Por fin lo puedo sentir Por fin lo puedo sentir Yo te conozco y te reconozco Que por fin sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro Por fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era Te entregaría mi voz a cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pero tu piel y mi piel Vuelven detener el tiempo Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era Te entregaría mi voz a cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Que aquí nada es eterno Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Tu piel y mi piel Vuelven detener el tiempo Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era Te entregaría mi voz a cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Tú me has hecho entender Tu me has hecho entender Y tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Te entregaría mi voz a cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener en tiempo Bebé Gracias